Mis chicas, hola, bienvenidas una vez más a este canal, chicas, de verdad, thank you, thank you, thank you. Oh my God, no tengo pila. Nomás esto me tenía que pasar a mí. Listo, plebes, ya. Después de unos minutos, ya por fin le puse una pila nueva, chicas. Como miran, tengo aquí las cámaras puestas, luces, acción, todo, todo. Porque, ¿qué creen? El día de hoy, les voy a grabar, chicas, tengo aquí mi closet. El día de hoy, les voy a grabar la limpia que voy a hacer en él. Hace unos meses, cuando nos cambiamos a este departamento, poquitito antes, ya lo había limpiado. No, hombre, saqué ropa, plebes, que oh my God. Y ahorita, si ustedes no han visto los últimos videos de Shein y eso, bendito Dios, gracias Dios y gracias a ustedes que me siguen aquí en el canal y que me apoyan. Shein nos ha enviado un montón de ropita de aquí y allá. Entonces, además, está por entrar ya la temporada de otoño, de invierno. Entonces, yo tengo aquí mucha ropita que utilizamos en temporada de calor. Y ahorita ya calor, pues ya no está haciendo. Oigan, me acabo de bañar, eh. Miren mi pelo, ya me lo miraron. Bueno, anyways, volviendo al tema del closet. Yo les pregunté, oigan, chicas, ¿saben qué? Bueno, les comenté. Oigan, que voy a limpiar mi closet. ¿Qué onda? ¿Quieren que se los grabe? ¿No se los grabe? Porque yo sé, o sea, no a todo mundo les gusta. Pero la otra vez, el otro video donde limpié mi closet fue muy gustado. O sea, a muchas de ustedes les gustó. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a grabarlo, ¿no? Chicas, tengo un cochinero de ropa. Miren, les voy a enseñar para que no digan que son mentiras mías. Porque de verdad, o sea, la ropa esta... Mi esposo es una cosa que él quiere que todo esté limpio, please. Vean aquí mi sala. Vean mi sala. Ahí está la ropa que tengo que ya poner, que es ropa de tiempo de frío, de tiempo ya del fresco, pues, de otoño, invierno. Esta es la ropa que me acaban de mandar. Ya se las puse. Si ustedes no han visto esos videos, vayan a verlo porque necesitan verlo, chicas. Y por acá tengo otra caja. Además, tengo zapatos y cositas así que les digo que tengo que sacar. Porque ya, es que se los voy a enseñar, please. Se los voy a enseñar. Y tengo dos cámaras porque yo en producción. Aquí tengo la otra camarita, la voy a prender para que ustedes puedan ver todo el santo desmadre que hay en este. Ay, please, es que estoy bien desorganizada. Perdónenme. Soy la mujer más desorganizada del mundo. Pero bueno, se los voy a enseñar. Espero que disfruten. ¿Qué voy a hacer con las cosas que voy a sacar? Bueno, si sirven, voy a ver si mis cuñadas y alguien que yo conozca les queda la ropa. Si no les llega a quedar, seguramente se van a ir al centro de donación. Como todo el tiempo lo he hecho. Siempre regalo la ropa. Esa ropa se tiene que utilizar. La que esté viejita, la que ya de plano diga yo no, ya está muy usada. También se va a ir al centro de donación. Así que, pues, síganme. Ah, les voy a enseñar mi outfit. Les voy a enseñar mi outfit para hacer esta limpia. Ahí estoy. Vean, traigo una de mis batas matapaciones. Pero pues, obviamente, me tuve que poner un pantaloncito, ¿vale? Es un pantalón. Y luego traigo ahí mis chanclas muy perrísimas de París. Vean, ese es mi outfit. Si yo no las estuviera grabando, yo literal anduviera con esto, please. Con la pura cosita esta, la bata. Porque me llega como por aquí. Pero obviamente no voy a andar enseñando chicharrón. Eso jamás. Así que, mis chicas, espero que disfruten este video. Y que no sufran, no sufran. Yo, please, soy la persona más apegada del mundo con mis cosas, más con la ropa. Ay, me cuesta muchísimo trabajo deshacerme de cosas que a veces ni me las he puesto en muchísimo tiempo. O que a lo mejor ni me quedan, pero por si las moscas, ¿no? Ya saben, todo mundo tenemos ese por si las moscas no hay que hacer que me quede. ¿Verdad? Oigan, chicas, antes de empezar, les quiero decir que los audios van a estar un poquito diferentes a lo que ustedes normalmente están acostumbradas. Y es que en este momento yo no traigo nada de micrófono. Entonces, este video sí va a ser cansado, chicas, porque estoy hablando más fuerte de lo normal para que ustedes me entiendan. Pero bueno, aquí, aquí está mi clóset. Y la verdad, la verdad, la verdad, me da bastante vergüenza enseñárselos porque es un desmadre en este momento. Pero pues ni modo las cosas como son, ¿verdad? Entonces, vamos, yo se los voy a enseñar a la one, a la one, a la one, a la one, two, triple. No juzguen, ¿eh? No juzguen. Aquí ustedes y yo somos compas, somos amigas, somos BFM. Así que no me juzguen por este cochinero. Perdónenme. No soy organizada. Lo siento. Pero ahí va, plebis. Miren este cochinero. Miren este cochinero. Todo esto es mío. O sea, desde aquí más o menos empieza el clóset y todo esto es mío hasta como por aquí más o menos. Pero o sea, cuando nosotros nos movimos, chicas, todo esto estaba muy, muy bonito. Déjenme agarro la cámara para que más cerca, ¿verdad? Una toma más cerca. Vean, plebis. O sea, todo esto estaba súper bonitamente organizado. Ya no está organizado para nada. Vean toda la ropa que está ahí arriba. Vean todo lo que está aquí. Yo usualmente tenía todo armado por colores plebes. Y ya, pues ustedes se pueden dar cuenta que ya de colores ni hablando, ¿verdad? Oigan, aquí está la blusita, la amarilla que todas querían. Aquí están. Ah, entonces, chicas, quiero que vean abajo. Vean todo el desmadre de zapatos que yo tengo. Es que también zapatos me han llegado, plebis. Entonces, esto tiene que... Tiene que haber un cambio aquí porque no puede ser que yo... Yo ya no puedo ni encontrar mi ropa. Vean ahí, vean ahí. Vean eso que está ahí. Qué cochinero. No, plebis, ayúdenme, por favor, a empezar a limpiar todo este desmadre. Chicas, vamos a empezar. Yo les digo, miren, yo ya tenía toda la intención del mundo de arreglar este clóset. Uy, mi marido va a ser el más feliz del mundo. Él siempre me hace así porque no le gusta ver. O sea, ustedes saben, ya les he dicho, mi esposo es muy organizado. Entonces, si ustedes miraran su clóset, les voy a enseñar. Está mega organizado. O sea, esto es un cochinero y el de él es el cielo. Él sabe dónde... Oye, yo también sé dónde están mis cosas porque dentro de ese cochinero yo tengo organización. Mi propia organización, plebis. Hay que... Hay que... Hay que ser sinceros. Oigan, déjenme, me agarro mi cabellera porque, pues, hay que andar ready para esta limpia, ¿no? Hay que andar listas. No me han borotado mis chinos, plebis, el día de hoy porque nomás me bañé. Y, pues, ya hice eso. Ah, les contaba. Yo tenía toda la intención porque aquí están los ganchos. O sea, yo compré ganchos porque yo dije, yo necesito recoger ese desmadre. Entonces, sí, ahí están los ganchos nuevos y los más ganchos que van a salir de aquí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es empezar a sacar la ropa que yo sé que ya no la quiero, que ya no me la voy a poner, que ya no la voy a utilizar. Entonces, vámonos con eso, chicas. Les digo que yo soy pésima para hacer esto, pero bueno. Bueno, ay, no. Con todo el dolor de mi corazón. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar, chicas. Voy a empezar por este suéter. Este suéter es de Shein, obviamente. Yo representando a Shein All The Way porque ustedes saben que a mí me encanta talla S, chicas. Este seguramente se va a ir, no sé a dónde, si para mis cuñadas, si para mi sobrina, si para la casa de donación. No sé, chicas, pero esto se va porque se va. Tengo este suéter, chicas, que también es, vean. Este no me quiero deshacer de él. Este es Guess, lo compré en Guess. Y vean, es que está bien bonito. Vean. Es que está bien bonito. Y aparte está bien, o sea, no está mal su tela ni nada. No, sí ya está un poco cochotudo. También se va a ir. No importa, no pasa nada. Esta blusilla Guess también se va, chicas. También se va a la fregada. Este suéter que vemos aquí también ya está súper, súper viejo. Vean esta blusa de Shein también. A mí me gustan estas blusitas porque me las pongo como para dormir y eso. Entonces, quizá esta no las tire. ¿Qué hago con ella, chicas? Porque esta sí está buena para dormir todavía. No, esta no la voy a tirar. Esta todavía se va a quedar para dormir. Aquí tengo otra blusita que también esta las compré en la bebé, en la tienda bebé, chicas. Uy, no. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión compraron estas blusas, pero a mí me encantaron. Era cuando estaba súper delgadita, delgadita, delgadita y me quedaban bien perronas. Ya ahorita también se van a ir ahí. Ya no. Esta blusita también, chicas. Ya, este, sí me queda y está buena todavía la blusa, eh. Todavía está bien nice. Pero yo sé que ya no me la voy a poner, entonces, ¿para qué la tengo ahí? Esta otra blusita también, creo que ya, que le vaya bien. Bye, bye. Este vestido, chicas, me lo puse si acaso una vez y nada más para andar aquí en mi casa. Pero no es mi estilo, no es algo que a mí me gusta, entonces, también se va. Esta otra blusa, aunque me encanta, me fascina. Esta la compré en Rose y, oh my God, todo el mundo le encantó. También se va a ir, chicas. Ya no, ya no me la voy a poner. ¿Ven? Les dije en el haul de Shein, les dije que el año pasado yo había pedido algunas camisas bien Versace, porque ya me acordé de la marca, bien Versace, bien buchona. Aquí están, chicas. Pero estas tampoco ya no me las voy a poner. Ya me las puse el año pasado. No porque me las haya puesto el año pasado, sino que ya tengo bastantes ahí nuevas, gracias a Dios. Entonces, esta nueva place, esa yo creo que nunca me la puse para salir. Solamente para un video y listo. Vean, aquí está otra, súper bonita la camisa. También se va a ir. Esta otra también se va a ir, chicas. Están nuevecitas las camisas. Nuevas, nuevas. Esta definitivamente también nunca me la puse. Solamente para un video. Esta otra también, chicas, ustedes me la han visto solamente para los videos. No la he utilizado así para salirme, mucho menos. Este suéter es de SHEIN. Vean, también lo pedí hace como dos años, yo creo. Pero este de plano también, chicas. Ya está viejito, ya está feo. Ese sí está viejito y está feo y está súper usado. Entonces, ese sí seguramente se va a ir, no sé si a la basura. A donación no creo. Yo creo que a la basura. Pero no sé, es la verdad. Esta otra también, chicas, está manchadita de aquí. No sé de qué. Pero esta yo la compré en H&M, si no me equivoco. Si es de H&M. Me encantó. Pero ya no me la voy a poner. Entonces, también que se vaya. Esta blusita es de SHEIN también, chicas. Y no la voy a tirar. ¿Saben por qué? Porque esta bien me puede servir para ponérmela con alguno de los sacos que tengo ahí. Entonces, no. Siento que esta ha sido la pena que me la quede. Por cierto, si escuchan ese ruido, es el aire. O sea, aquí como tengo la puerta cerrada para que no se escuchen los ruidos de afuera. Tengo que prender el aire porque si no, me muero de calor y como me estoy moviendo y estoy hablando y demás, mi cuerpo entra en un calorcito rico. Este suéter, lo único que tengo de pink, pero también se va a ir porque ya tengo como unos dos años. Ya me está dando alergia, ¿se fijan? Tengo como unos dos años con él y no, o sea, ya de plano, no, ya está feo. Mi blusita de la piña también se va a ir, ya es hora. En algún momento quizá la voy a volver a pedir, pero por mientras, oigan, esta me encanta, me encanta esta camisa, chicas. ¿Saben qué? Esta está súper bonita todavía y me gusta para esta temporada de otoño-invierno. No, esta todavía la voy a consumar. Esta blusita sí también ya se va a ir, aunque está en muy buenas condiciones, pero ya tengo mucho con ella, entonces no. Igual esta roja también es de SHEIN, se va a ir. Esta tiene mucho tiempo que la compré, la compré en Rose, si no me equivoco, y ya tengo mucho, entonces también que se vayan. Estas blusas, por ejemplo, ya están viejitas y todo lo que ustedes quieran, pero a mí me gustan para dormir, chicas. Me gustan mucho para ponérmelas, entonces por eso no las tiro. No, 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 no. No, 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 ya no. Ahora estás pensando bien. Me ha robado todo. Pregúntale, ¿Quién dedica el tiempo libre? Desafine. No sé, pero se va a la basura también Yo creo que aquí ya saqué Todo lo que tenía que sacar Vean, vean el vestido Vean el vestido Este también se va a ir, chicas, ya no lo quiero Esta blusa no se quiere quedar, entonces Vamos a mandar para allá también Ay, no, ahora Voy a ir por una bolsa, please, porque yo no estoy Metiendo esto en bolsas, porque si no Si no, no sé qué voy a hacer Se fijan, no sé ni por dónde empezar Es que tengo varios zapatos, por ejemplo Estos ya no los quiero Me los puse solamente una vez, yo creo Entonces, bye Estos también, una vez quizá me los puse Estos blancos ya están feos Se me descarapelaron bien horrible Entonces, ni para qué los tengo ahí Tengo estos guests, pero también Estos también, chicas Que por más que me gustan, me fascinan Y todo, están muy altos Está el tacón demasiado alto Y ni siquiera puedo andar con ellos No sé por qué antes sí podía No sé, ahora a lo mejor por mis Gilitos en demás Ya no puedo Estos son otros que de plano Nunca me los puse Ah, sí, sí me los puse Se casó una vez, pero Ya no me los voy a poner Please, estos me encantan Me fascinan Y vean, están perfectos Para esta temporada Pero Ay, se me ando cayendo el pantalón Pero de plano También está súper alto el tacón Y yo no puedo andar con esto Así que también Se va Son otros que me fascinan Pero también el tacón Está demasiado alto Entonces Sí, yo sé que ya no me los voy a poner ¿Por qué los tengo ahí? Ay, no, miren Me estoy encontrando esta Esta camisa Aeropostal Es mediana Yo creo que a mi esposo Ya le va a quedar esta Supuestamente yo la compré Y no le quedó O la verdad ni me acuerdo Qué sucedió O la compré para mi papá Ya ni sé Y aquí está con su ticket Y todo Ahorita le voy a decir a mi marido Que sí, qué onda con esto Ay, me falta La parte de arriba, chicas La parte de arriba Ya me canse Ya me canse Chicas Ya por fin Ya está todo Ya está limpio En la parte de arriba Ahora nada más falta Como que acomodar Entonces Lo que voy a hacer Es que yo creo que Mis bolsas Las voy a acomodar Aquí arriba Y mis pantalones En ganchos A mí por lo regular Me gusta tener mis pantalones En ganchos Pero por floja Por huevona Tenía un cochinero Ahí arriba Pero yo creo que voy a hacer eso Voy a acomodar Mis bolsas Chicas El día de ayer De plano terminé Súper cansada Y ya no terminé De grabar Pues lo que necesitaba Terminar de grabar Me puse a limpiar Les digo Todo Mi closet Ya ustedes lo miraron Me puse a acomodar Entonces Ya ahorita se mira Bastante decente Se los voy a enseñar Por eso ya Terminé tarde Por eso ya no seguí Grabando Pero vean Quiero mostrarles La parte de arriba Ya se mira bastante Mejor Ya no tengo ropa Ni nada Ya en la parte de arriba Puse mis bolsas Bufandas Y también unos sombrerillos Que me llegaron En este último pedido De shim que hice Y en la parte de abajo Oh En la parte de arriba Me gusta más así Porque ya están mis bolsas Como a la vista En la parte de atrás Todavía están algunas Que no se miran Pero bueno Así me gusta más A ver cuánto me dura No les prometo nada En la parte de abajo Lo acomodé Medio por colores Puse lo que es Bueno déjense Se los enseño Miren puse lo negro Luego lo blanco Y así me fui No es así como que Por color color Como tal Pero bueno Para mí se mira Mucho mejor Más fácil para mí Agarrar la ropa Oigan pero estoy tan preocupada Porque vean este palo Vean como se está Se está estapando No sé si estaba así ya O de plano Es nuestra ropa Que es demasiada Porque está Este mismo palo Está agarrando mi ropa Y la ropa de mi esposa De aquel lado Entonces no sé Y de la parte De aquí de abajo Este cajón Que está aquí Les dije que este Es otro show O sea Ese lo tengo que Esculcar Y no Ese no Ni lo toqué El día de ayer Lo único que hice Fue poner unas blusitas Las blusitas Que yo utilizo Para andar Las puse ahí arriba Y aquí abajo Están mis zapatos Hice un cambiadero Porque como ustedes saben Ya ahorita se va a empezar A utilizar pues las botas Y todo eso Entonces aquí Puse las botas Y los zapatitos Que yo normalmente Me pongo Y aquí abajo Puse también Mis sandalias Mis chanclas De aquel lado Hay espacio Para poner las chanclas Pero Como estas Yo las utilizo Más o menos Pues ya las quiero tener Como que a la vista Ya cuando de plano Se acabe la temporada Esta Porque todavía No está haciendo mucho frío Entonces por ejemplo Ahorita Traigo unas sandalias Así que por eso Les digo que Las tengo aquí a la mano Ya cuando de plano Se acabe la temporada Entonces sí las voy a pasar Para allá Pero por mientras Las quiero aquí Entonces aquí puse Lo que son mis botas Aquí está todo Nada más que no lo deja Ver la ropa Y ya de este lado Puse Mis tenis Que por cierto Los tengo que ir a lavar Porque están bastante Sucios Y también Aquí han hecho Les quiero enseñar Plebes que Saqué dos bolsas Dos bolsas de ropa Aquí están Está esta llena Y está esta otra Con zapatos también Las dos las voy a ir A llevar Al centro de donación Ahorita en un ratito No las quiero tirar A la basura Porque hay cosas Que están Pues bastante Buenas todavía Y de aquel lado Chicas Pues no sé Si les enseñé El día de ayer Pero esta es una Bolsa llena de ropa También Estos son pantalones Que me llegaron Estos pantalones Yo se los mostré En un haul de sheen Pero a mí Yo siento que me quedaron Grandes Y como no les voy a dar Un uso Entonces mejor voy a ir A ver a ver A quién les queda A mi cuñado A ver a quién Esta caja también Está llena de ropa Y algunos zapatos Que no me voy a poner Entonces Así las cosas Esta limpia Yo se las recomiendo Que ustedes la hagan Cada cierto tiempo Yo sé Yo sé que muchos De ustedes Probablemente sean Como yo Súper apegadas A su ropa Porque hay cositas Que no tiré Hay cositas Que todavía no tiré Pero traté de sacar Lo más posible Ropa Que les digo Hay veces que uno dice No me la voy a quedar Porque no voy a hacer Que me quede Para el mes que entre O cosas así Pero no chicas No hay que Entre más ropa Vayamos dejando ahí Más cochinero Se nos va haciendo Es la verdad Así que yo hice Todo lo posible Por sacar todo Toda toda la ropa Oigan Está como que manchada La pantalla Si me miran bien Pero bueno please Espero que les haya gustado Este video Cuéntenme si ustedes Han hecho este tipo De cosas Este tipo de actividades De limpiar Así como limpian El closet chicas También tengo que limpiar Allá mi cajón De maquillaje No es que no sé Porque cuando nos movimos Para este departamento Saqué mucho maquillaje Que ya era un poco viejito Que lo tenía guardado Entonces no sé realmente Porque creo que En esos cajones Hay maquillaje nuevo O sea de meses atrás O sea no de años Sino de meses Así que no sé Pero de que lo tengo Que organizar de nuevo Lo tengo que organizar Porque ya las cosas No me están No me caben Pero no porque no haya espacio Sino porque Que no está organizado Entonces díganme Aquí abajito En los comentarios Si quieren ver Un video ahí también Acompañándome A organizar todo Miren ahí están Ahí están mis cositas Este Si quieren verlo Donde yo estoy organizando Mi maquillaje Para ver qué saco Para ver qué se queda O si de plano Se va a quedar todo No sé Las voy a estar leyendo Díganme si les interesa Por cierto chicas Ya voy a comprar Una cosa para acá Para la cama Miren Ya voy a comprar la ¿Cómo se dice? La cabecera Y voy a comprar nuevas Ya ven que siempre Yo me ando Quejando de mi colcha Y todo eso Ya también voy a comprar Una colcha más bonita Pero qué caras Estample Qué caras Qué bárbaro Pero pues hay que Para eso trabajamos Bueno chicas Yo me despido Espero que les haya gustado Este video No se les olvide Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando tenga un video nuevo También no se les olvide Irme a seguir por allá Por Instagram Yo sin nada más que decir Les mando un besote Y nos estamos viendo Mentiras Yo me estoy despidiendo No es cierto Al rato Me voy a despedir De ustedes Pues aquí ya estamos En el centro De donación La otra bolsa No era ropa Más bien esta Es más la bolsa De ropa Son un montón Así que ya Ya la voy a dejar Yo no la puedo Así que me van a ayudar Yo no la puedo Está demasiado pesada Esto todavía Vamos a ver Si alguien lo quiere Porque esto todavía Es ropa Que podemos utilizar Pero esa ya no Y ahora sí chicas Ahora sí cierro Este video Ya dejamos Todo lo que teníamos Que dejar En el centro De donación Y ya veremos Que sale Para la próxima vez Que le quite Que limpie Mi clósa Así que ahora sí Me decido Chao 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 Chao